Yo soy hijo de un riojano, yo sé si alguna vez se los conté. Quiero mucho a la rioja, tengo un amor entrañable por la rioja. Papá que era riojano, se fue a vivir a Buenos Aires cuando tenía 12 años para estudiar en el Nacional Buenos Aires. Y cruelmente nos traían el verano de las vacaciones a la rioja. Con lo cual conocí la rioja de los 50 grados, era una cosa muy impresionante. Pero aún así amo a la rioja, amo a la rioja, la amo mucho. La amo tanto como la Constitución. Yo soy un hombre del derecho y amo mucho la Constitución y la cuido y la respeto. La verdad que la Constitución es muy clara, es muy clara. Los recursos naturales son de la provincia donde los recursos naturales están. Ahora, los hermanos riojanos, lo que tienen que ver es cómo ayudan a ese desarrollo, porque tal vez puedan ganar en algo con ese desarrollo. Y hasta puedan revisar su política, que ha sido constante de mucho tiempo, de ser críticos de la minería. La minería, cuando se explota responsablemente y con acuerdo social, tiene sentido. Porque todo lo que está acá sería imposible si la minería no existiera. Desde esos foquitos, hasta esos caños de hierro. Si todo eso no existiera, si la minería no existiera, no existiría donde estamos acá. Esto no existiría. Nada de esto existiría. El tema de la minería es hacerlo con la responsabilidad política, con la responsabilidad social, con el acuerdo social, como se hace en San Juan. Por eso tenemos un secretario de minería que le robamos a los sanjuaninos, porque sabe mucho de eso. Gracias. 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 Gracias.